Y dígame, ¿cómo se decía? Partes del cuerpo, ¿cómo se llamaba esto? O ¿cómo se llama? Esto es la cabeza. ¿Y esto? ¿Cómo se decía aquí? La vista, los ojos. Los ojos se decía. Los párpados, los ojos. Los ojos en el portugués. ¿Y aquí? ¿Qué quieres saber aquí? Los ojos. Los ojos. Y cuando alguien no ve de los ojos, ¿se decía qué? Cataraltas. Tenía cataraltas. O no, o no veía. Gastácio. ¿Y de un ojo? ¿Cuándo es solo de un ojo? Pisco. ¿Y estos que ven con un ojo para aquí y otro para allí? ¿Son qué? ¿Cómo le llaman a eso? Es que no lo sé. Mira atravesado. Sí, algo así. Mira atravesado. El puntito este que tenemos en el ojo, ¿cómo se llama? La niña. El... Muy bien. Y esto, ¿cómo le decían? Los carrillos. Los carrillos. Los carrillos. En portugués, los quesos. Los quesos. ¿Y dentro de la boca tenemos qué blanco para morder? ¿Cómo se llama eso? El... Tierra la boca. Sí, pero para morder... Los dientes. Los dientes, ¿no? ¿Y dónde están los dientes? Pues, ¿dónde los tenemos? En las antillas. Muy bien. En las antillas. ¿Esto qué es? Pues, la mano. La mano. Y... Los dedos. Sí. Y dos manos, ¿cómo se dice? Una mano y dos... Dos manos. Dos manos. Muy bien. No sé si... Fijaos, yo escribo con esta mano. Sí, sí. Ya lo llevan. ¿Y cómo se llama? Zurdo. Zurdo, se dice aquí. Sí. Zocata. Zocato. Eso sí. Eso sí, zocato. Es tocato. Nosotros siempre lo tenemos zurdo. Sí, pero también se decía el zocato. Nosotros aquí también los hemos tenido. Claro. Es tocato. Nos dejaban antiguamente, pero... Lore también es zurda. Bueno. Pero escribir, escribe con la derecha. Y luego para coger cosas y hacer fuerza y todo, con la izquierda. Este... Y los... Los nombres de los dedos, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerda, Santiago? Ya se me olvidó. Perdonamos un miñique... Es moderno, el miñique es moderno. Eso es moderno. No había otra manera, así. Los deus. Los deus. Los deus. Los deus. Los deus. ¿Y había algún nombre para cada uno? El dedo gordo, el dedo... El miñique es el más pequeño. El gurrumiño es el más pequeño. El gurrumiño. El gurrumiño. El gurrumiño. ¿Y más? ¿Se acuerda alguno más? No sé. El pulgar, que es este. Sí, pero eso ya son. El gurrumiño, el dedo gordo. El gordo, sí. El gordo. El otro se llama el miñique. Sí, pero eso ya son. Eso ya son. Muy bien. ¿Cómo se decía? Una mujer que estaba esperando un hijo. ¿Esta qué? ¿Estaba preñada o está...? Anda paparí. Anda paparí está preñada. Está preñada o paparí. Y ahora está en fin. Ah, está en estado. Bueno, pues... Estamos casi acabando. Me gustaría saber el nombre de parentesco. Antiguo, en palabras antiguas. Así puede ser. Bueno, el padre, la madre, esas cosas. El masculino y el femenino tiene que ser. ¿Se acuerda, Santiago? Padre, madre, ¿cómo era? Pues mi padre. Sí. Mi madre. Sí. Pues... Mi hermano. Mi hermana. Mi hermana. Mi abuelo. ¿Era hijo o fillo? ¿Cómo se decía aquí? ¿Fillo? ¿Cómo decía? Hijo. Hijo, hija, hija, abuelo. Sí, yo eso creo que siempre se ha dicho ahí. Sí, abuelo, bisabuelo. A lo mejor si tenías ya, es mi bisabuelo ya de años. Pero siempre hijo, hija. Y los padres de nuestra mujer, ¿cómo se llamaba? ¿Eran nuestros qué? Suegro. Suegro. ¿Suegro? Y suegra. Sí. ¿Y nosotros éramos qué en relación a ellos? Con los yernos. Y si era una mujer. La nuera. La nuera, muy bien. Muy bien. ¿Cómo era antiguamente lo de los novios y eso? Lo de salir con alguien. ¿Cómo era? ¿Había que pedir permiso? ¿Se conocía la gente en los bailes? ¿Santiago cómo era? ¿Santiago? ¿Eran los bailes que se pedía? La mano. ¿Cómo funcionaba eso? Antiguamente para pedir la novia, por ejemplo, Pues iban, a lo mejor los padres, y iban a casa de los de la novia, y hablaban, si se creía, si era un gustante, de que se casara el hijo de él, con la hija, o el único patín. Pedían permiso. Sí, era un permiso. Pero bueno, que era novio y novia, se decía antiguamente. Sí. Era mi novio. El mi novio. El mi novio. Ahora dicen pareja, que antes eran el novio y la novia. Y el novio y se casaban, ¿no? Claro. Y se casaba el cura, ¿no? Mi hijo anda con la torrapaza. Le decía rapaz. Rapaz, rapaz. Rapaz. La torrapaza con la mi rapaza, ¿eh? No sé, si no me la armará. Muy bien. Y no había parejas con... Bueno, gente que casaba con portuguesas y... Y al contrario. Sí. Había mucho eso. Ha habido varios. Unos cuantos aquí. Aquí ha visto muchos hombres de Portugal pasar con esto. Y hombres de aquí con portugueses. Portugueses, bueno. Bueno, así no había problema. Si se hacía de los... Santiago, ¿quién fue uno portugués? Que fuimos a... Por unos datos de una persona de aquí del pueblo ya de hace muchos años, ¿no? Si te lo conté. A ver, era mi tío, el tipo portugués de... Pues el que nunca llegó a hablar español. Y resulta que su abuela y su madre habían sido españolas. Y cuando fuimos al registro de civil de Baraganza a pedir... Resulta que su madre, una tal María Ángeles, era española. La madre y la abuela del tipo portugués. Y él nunca habló español. Ni una palabra. Era un portugués cerrado. No sé. No es un caso. Entendí yo. Sí, hay gente que no quiere. Me llevo una sorpresa y... Necesitaba saber solo dos cosas. ¿Cómo se llamaban aquí las partes del día? Antiguamente. Desde que amanecía hasta... Por la mañana, mediodía y por la tarde, la noche. Al oscurecer. Ya está al oscurecer. Cuando está así medio oscureciendo. Amanecer y oscurecer era, ¿no? El amanecer. Como decían aquí los antiguamente. No, no. Antes se tenía que decir de otra manera. Ya viene el día. También decían, ya viene el día. Y ya mañana... ¿No se acuerdan con esa última pregunta ya? A lo mejor esto les ayuda a recordar. ¿Qué comidas se hacían y en qué momento tradicionalmente? ¿El nombre de la comida y en qué momento se hacían? ¿El nombre de alimentos? No, no. El desayuno, el almuerzo... Por la mañana, desayuno. El almuerzo se hacía... Primero el desayuno, ¿no? Desayuno. Almuerzo. ¿A qué hora se hacía el almuerzo, Santiago? Sobre las 10 o las 11. ¿Las 10? Sí. Muy bien. ¿Y después? Y después la comida sobre las 1, 12 o las 1. ¿Decían la comida? ¿Decían la comida? Sí. La comida. Muy bien. ¿Y a media tarde se hacía algo? Una merienda. ¿Merienda? ¿Y por la noche la cena? Y la cena. Muy bien. ¿Y entre horas se decía...? Nacio. A ver, qué frase. Ya hemos terminado. Decían, vamos a pinchar un pisco, un pisco, un pisco, un pisco. Pero ya eran 5 comidas diarias, que no las hace nadie un día, ¿eh? Desayunos aquí al puerto, o sea, aquí a la periódica. Sí, aparte de esas mejores... También se trabajaba, ¿eh? No se saltaba el sur, ¿eh?